y vamos a empezar rapeando, limpiando nuestra casa para tenerla rechinando de limpio, ya está con nosotros Brenda Angulo, que nos va a decir cómo limpiar nuestros cuchillos de metal, ¿Cómo estás? Guapísima. Muy bien, amiga, muy buenos días a todos, espero que ya estén disfrutando, oye, este es un fin de semana largo, ¿No? Qué rico. Ay, qué delicia. Si están en su casita van a descansar, ay, qué padre. Qué rico. ¿No? Qué padre descansar pero también limpiar, ay, yo, me encanta limpiar. Qué fin de semana. Ay, te voy a invitar a mi casa, Brenda. Ya. Yo también te voy a invitar. Frank ya quiere varias cosas que le limpien la estufa. Corazón. ¿Sí? Tú lo que necesitas. Es el pretexto. Es esposa o novia. Exacto. Eso necesita. Es lo que pasa. Ya me controlo. Hay que conseguirle mejor novia a Frank, pero sabe que también tome nota de los tips caseros, este que les voy a dar ahora es buenísimo, mi abuela lo hacía siempre. Ajá. Porque ya ven que los cubiertos de metal se manchan. Y entonces no se ve tan padre como que. El óxido. Da sensación de suciedad. Sí, exacto, y no es que estén sucios, es que están manchados. Exacto. Y hay que tener ciertos cuidados todos los días con ellos. Lo que podemos hacer siempre después de utilizarlos, lavarlos. Lo más pronto posible para aquí así. Hay ciertos alimentos como que su acidez, los pueden manchar. Ok. También si son salados, manchan los cubiertos. Así que usted lávelos luego luego. Inmediato. Y siempre séquelos con una toalla. Es mejor que dejarlos secar, porque si se han fijado que cuando los dejas secar. Se manchan. Ajá. Se quedan manchaditos. Entonces mejor séquelos con una toallita, listo. Pero lo que puede hacer una vez a la semana, que también esto mi abuela lo hacía. Ella era adicta a la limpieza. Bueno, lo que ella hacía era, este, los ponía una olla a hervir, ponía una olla a hervir con limón. Ah. Y ahí los echaba, ahí los echaba. Ok. Y detergente, le puedes poner detergente también de trastes, y dos minutos. O sea, el limón no solo quita la grasa, sino también el óxido. Y quita las manchas. Ok. Es que el limón es buenísimo. Y el detergente pues ayuda muchísimo. Así que bueno, usted los pone a hervir dos, tres minutos, los los saca, los seca, listo. Y van a estar brillosos. Exacto, lo que puede ser también para que estén los cubiertos impecables, ¿No? Los de plata. Bueno, de acero. Los de plata. Porque ya por lo regular, ¿Ya quién tiene cubiertos de plata, Frank? Ya no, ya no se usan. Ya no tengo cubiertos de plata, ¿Eh? Yo porque veo los de mi abuela. No. Yo porque veo los. Yo tampoco. Son como de novela ya esos. Son los de la casa de la abuela. O cuando te, siempre que tenían esos cubiertos, los usaban que para la fiesta de navidad, para la cena. La de gala. Que la pedida de mano de una de las tías. Pero de verdad que ya, o sea, todos por lo regular tenemos de metal. Bueno, no sé tú. ¿Hace? De oro tienes. No. En la casa son de plástico. Con infrustaciones de diamantes seguramente. Si voy a hacer la abuela si nos encontramos. Bueno, pues hay varios tips, ya ya se nos fue el tiempo, ¿Verdad? Pero bueno, también lo que pueden hacer es con aceite de oliva para quitar las manchas. ¿También? También con aceite de oliva. Tantito con un trapito, los tallan, los tallan así con un con un trapo y para quitar manchas puede ser el aceite de oliva. Correcto. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, brendita guapa. No, no, gracias a ustedes. El lunes va a ser limón para aliviar resfriados. Resfriados, ahora que bueno, tanta gente, yo ya pasé por la, por el, por el resfriado yo ya. Pero ustedes tienen que tomar nota el próximo lunes. Bonito fin. Yo tengo una llamada de María Sagrario que nos dice felicita al programa y pregunta por Miguel, anda cumpliendo por ahí unas actividades de trabajo, unos compromisos, pero va a estar el lunes con nosotros. El lunes ya lo tenemos y yo les quiero hacer comentar una cosa muy importante, los trámites rápidos y sencillos que puedes hacer ya de manera digital. El gobierno del Distrito Federal pone a tu disposición el nuevo sistema para realizar el pago en tus contribuciones de manera cómoda, sencilla, rápida y segura en los diferentes centros de servicio digital que se encuentran ubicados en los centros o plazas comerciales, así que ya no hay pretexto, la tecnología nos acomoda para estar al, al, al punto con nuestro gobierno y con nuestros pagos. Mira qué buena información nos acabas de dar el día de hoy. Ya no hay pretexto. Muy interesante. Así es.